igualdad y progreso en juego las elecciones más importantes hasta este momento en el mundo en donde por supuesto aquí en Meganoticias TBC le daremos una cobertura integral a partir de las cinco de la tarde mañana a partir de las cinco de la tarde usted podrá ver mesas de análisis y debate además por supuesto se darán a conocer cuáles son estos resultados de la elección allá en los Estados Unidos sintonícenos y mire mientras tanto vamos a pasar a más información porque los gobernadores de la alianza federalista manifestaron su preocupación por el envío tardío e insuficiente de medicamentos esto por parte de la federación para atender la demanda de la población acordaron desarrollar un esquema para poder llevar a cabo intercambio solidario de fármacos entre las diez entidades que integran este bloque en un comunicado los federalistas detallaron que ante el alza de contagios de covid diecinueve en el país se reunieron de manera extraordinaria en Michoacán esto con la finalidad de intercambiar propuestas que permitan contener la pandemia del estado así como analizar el cierre fiscal del presente año en el encuentro los gobernadores de chihuahua tamaulipas coahuila jalisco michoacán y representantes de nuevo león aguascalientes colima durango y guanajuato manifestaron su preocupación por el envío tardío de estos medicamentos por parte de la federación agregaron que por tal motivo a partir de este lunes se van a reunir con los ex secretarios de salud estatales para revisar una posible ruta de intercambio solidario de medicinas que permita a las entidades subsanar el desabasto se van a reunir perdónenme los secretarios de salud esto como fede ratas pues ahí está a través de su cuenta de twitter también anunciaron que avanzarán en el diálogo hacia una nación más justa equitativa y competente esto fue lo que ocurrió este fin de semana y le agradezco mucho a luis pasos él es analista financiero también profesor de economía política que acepte esta entrevista para poder platicar acerca de esto 10 estados que están buscando renegociar el pacto fiscal o bien en dado caso salirse del pacto fiscal luis bienvenido gracias magda un afectuoso saludo a ti y a quienes hacen el favor de escucharlo muchísimas gracias por acompañarnos hoy a ver vamos platicando vamos platicando por por orden por favor para que nos puedas dar luz acerca de para empezar qué es el pacto fiscal y cuál es la diferencia entre el pacto fiscal y el pacto federal que tanta controversia ha llegado a generar y al mismo tiempo tanta confusión mira te contesto rápidamente el pacto federal se crea cuando hay una constitución que copia lo que se llama extralógicamente la constitución de estados unidos allá se unen estados aquí eran provincias aquí se hace algo falso se crean estados pero esos estados como la constitución de estados unidos dicen que son libres y soberanos o sea fue algo de una copia que se llama anatómicamente extralógica de ahí los impuestos hay otro pacto es cómo se van a distribuir los impuestos entonces hay impuestos municipales impuestos estatales impuestos federales por un lado la mayor parte de los impuestos son cobrados por la federación por ejemplo en alisco de cada peso que gasta el gobierno 90 centavos se nos da en el gobierno federal pero de lo que se lleva de jalisco ahí viene la discusión es más lo que se lleva de jalisco que los que les da a los jaliscienses por ejemplo de cada peso que se lleva no le da más allá de 30 centavos no le regresa 30 centavos entonces esta es la discusión obviamente el gobierno federal también construye carreteras hace algunas cosas entonces esa es la discusión porque los estados y más estos 10 gobernadores que están fuera de la conado que son de oposición pues se dan cuenta que no los tratan con justicia a los demás y también hace rato en lo que estaban ustedes diciendo oí un término muy interesante decisiones ideologizadas y hablaste de la escasez de medicinas que sucede en el sexenio pasado es cierto había corrupción en la compra de medicinas había también robo de medicinas que había que hacer había que corregir que poner gente decente ahí y que transparentar las compras de medicinas pero este gobierno por cuestión de decisiones ideologizadas contó con todas las empresas privadas que surtieron las medicinas muchas veces muchas de ellas transnacionales entonces se hizo fácil terminar con las empresas privadas y decir el estado las va a distribuir pero como muchos de los que están ahí nunca han trabajado no saben lo que es crear una empresa pues ahora tenemos una escasez de medicinas peor que el sexenio pasado entonces este es el tipo de situaciones que está sucediendo también en la cuestión fiscal siempre ha habido descontento o como te diré que un estado dice me deben darme más también darme menos pero ahora hay cierta posición soberbia de algunos funcionarios federales que dicen si quieren y si no a ver cómo le hacen entonces esto ha llevado a un enfrentamiento que podía ser innecesario si se llegan a buenas conclusiones que uno dice no se puede salir el gobierno federal dice pues háganle como quieran los gobiernos estatales también hablan de que se van a separar es difícil porque hay una constitución pero lo grave es que el pueblo está sufriendo las consecuencias de estas diferencias y también la cuestión de que el gobierno federal en una pandemia tiene bajos ingresos y quiere más ingresos pero tenemos un efecto dominó con el peso de que un malestar lo causa la pandemia y otros lo están causando las decisiones equivocadas del gobierno federal que duplica ese malestar de la pandemia por ejemplo la economía en el 2020 se piensa que va a se estima va a caer el doble que en Estados Unidos la inflación de México es cuatro veces mayor que la de Estados Unidos ahí anda por un por ciento promedio anual y aquí anda por cuatro por ciento entonces todo esto está causando molestar ojalá llegue a un acuerdo porque ahí los dos serían perdedores a ver hay varias cosas que me gustaría ponerte sobre la mesa por una parte entonces déjame ver si entendí bien el pacto federal no se puede romper pero el pacto fiscal si se puede renegociar o de ahí si se pueden salir aunque tienen algunas trabas constitucionales para poderlo hacer cuál sería el camino entonces para que estos gobernadores de la alianza federalista abandonen el pacto fiscal y en dado caso pues preguntarte si al mismo tiempo realmente los recursos se pueden entregar a capricho porque esa es parte de los argumentos que que también se señala no que en muchas ocasiones el recurso que es regresado por la federación pues es entregado a derecho puede ser así si hay desgraciadamente mucho de eso como te decía yo está ideologizado se ha dicho vamos a beneficiar a los que son de nuestro partido y vamos a obstaculizar a los que son de nuestro partido ya esto se ve en esa repartición ahora sería muy grave además de muy grave muy difícil que los estados dijeran ya no nos salimos del pacto federal esto implicaría que el impuesto de la renta se cobrara por el estado que el impuesto al consumo en IVA se cobrara por el estado algunos estados no tienen capacidad para hacerlo y vendría pues un problema grave porque también la federación retendría todos los recursos de ese estado entonces en este dimes y diretes el más perjudicado sería el pueblo yo creo que lo ideal es que lleguen a un acuerdo que no se monte en sus machos como dicen y que cada quien quiera por su lado si se puede hacer pero a un costo social muy grande y pues poner peligro pues ya la integridad del país en que diez estados se salen que puede ser posible pero con costos para el pueblo muy graves entonces si no es tan fácil se tendría que violar la constitución los gobiernos que se salen y también el gobierno federal tendría que violar la constitución porque él tiene que también oír esto del pacto federal que imagínate que por un año mientras estos inmigrantes no reciba un estado recursos del gobierno federal pero por otro lado también los gobernadores tienen razón al que le dan dinero cuando quieren y lo que quieren esto también es un hecho y más porque pues el gobierno federal quiere seguir con gastos innecesarios como el del aeropuerto que podían consumir los particulares como una refinería que ya le ha dicho el Instituto Mexicano de Petróleo que no funciona y como un tren vaya que también debería consumir los particulares también electricidad en la cosa de Pemex Pemex cada día le cuesta más al gobierno entre más produce más pierdo entonces todo esto se están destinando los recursos que antes eran para los estados para subsidiar a Pemex para subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad que podían tener ingresos de particulares pero ahí viene la parte ideológica así es hay muchos podemos decir fanáticos de izquierda dentro del gobierno que no quieren saber nada de la empresa privada y no se dan cuenta que están perjudicando al mismo López Obrador y que eso es eso es parte de lo que nos lleva a la siguiente pregunta no o sea realmente cómo se puede llegar a entender en este momento la política económica que tenemos en el país en medio de una pandemia que si bien es cierto nos ha dejado ya más de 91 mil personas fallecidas también nos ha dejado sumidos en una crisis económica fortísima que pronostica pues un incremento en la pobreza no nada más en nuestro país dicho sea de paso no sino a nivel internacional pronostica un incremento de esta pobreza cómo lograr entonces esa justicia social de la que de pronto llegas a a escribir incluso en algunos libros te lo voy a enseñar ahorita el título porque es interesante pero mira primero no estoy de acuerdo contigo en que proyecta que se va a crear los pobres ya se están creando las pobres ya por ejemplo las autoridades federales no saben exactamente cuál es el índice de desempleo porque ha bajado en el seguro social ha bajado en empresas formales pero la mitad de la sociedad trabajan de formalidad y hay mucho auto empleado entonces ya estamos en una crisis que se va a agravar en este año y en casi todos los países el gobierno los gobiernos por ejemplo hasta en estambul los gobiernos están ayudando a las empresas privadas y aquí en lugar de ayudarles les están poniendo una mayor dureza fiscal porque ellos consideran que el gobierno primero después el gobierno y después el gobierno y todo en nombre del pueblo pero el pueblo cada vez está más pobre porque los que crean más empleos es la empresa privada y la empresa privada pues no está vendiendo no está pagando a muchas de las personas que están despidiendo y del gobierno lo único que recibe es un fisco cada vez más duro entonces estos son los problemas que tenemos y además en otros países la inversión es podemos decir es escasa en el mundo y si nosotros empezamos a crear obstáculos a la inversión extranjera cerramos sus inversiones como mexicali no dejamos que transporten los ductos los que generan inversión privada porque la fíjate qué paradoja la generan más barato dicen ellos entonces los ductos de la CFE están al 50% de su capacidad y no dejan que vayan las empresas privadas en el petróleo hay muchas zonas petroleras pozos que no sé no hay las que la capacidad de Pemex bueno empresas privadas vinieron y decimos nosotros lo hacemos y lo que le daban al gobierno era más de lo que le daba Pemex cuando cuando sacaba petróleo pues no por cuestiones podemos decir ideológicas dicen la soberanía nacional con el cuento de la soberanía nacional que esto es falso tanto en méxico como en brasil como en casi todos los países las empresas estatales cuestan pierden dinero aquí en méxico estamos importando el 70 por ciento de las gasolinas ha beneficiado a los eeuu este monopolio estatal pero que este gobierno no tan solo se empecina en mantenerlo sino en regresar al sexenio pasado al perdón a los sexenios del año pasado estamos regresando a la época de echevarría de lópez portillo en donde el gobierno tuvo alto déficit por el gran cantidad de gasto público entonces eso es lo que está grabando más la pandemia está duplicando los efectos negativos de la pandemia porque hay podemos decir hay expectativas negativas en la economía mexicana fondo monetario es el que por ejemplo dice que de los países que más va a tardar en recuperarse en el mundo es méxico y ahorita en este momento muchas empresas en lugar de venirse a la frontera mexicana como eeuu se están yendo a taiwán yendo a china y están dejando a méxico por las expectativas negativas que está acá en el gobierno si el gobierno de méxico no cambia las expectativas es correcto va a irse este país al fondo claro la incertidumbre que se genera en los inversionistas y que al final del día termina repercutiendo directamente en los mexicanos luís muchísimas gracias de verdad por esta charla gracias por darnos luz en cuanto a estos temas por favor mantengámonos al habla este es el libro que tú decías justicia social injusta en el libro más reciente que te recomiendo lo leas y también que nos están escuchando muchas gracias totalmente muchísimas gracias a ti los pasos ahí lo tiene pues haciéndonos este análisis realmente cuál es la diferencia entre un término y otro cuáles serían las consecuencias realmente de que de que se terminarán por salir los gobernadores de este pacto lo más justo sería realizar una renegociación de acuerdo a lo que nos comenta el propio los pasos vamos a hacer una pausa regresamos aún hay más estamos en mega noticias tbc informa